Dios te salve María, del rocío señores, luna, sol, norte y guía, y pastura, aceita y letía. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite amor fría, como tú no hay otra igual. ¡Olé! 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 Acatada la vidre, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Oye, oye, oye Dios te salve, María María de dulzura A tus pies, roya y día Que venimos a cantar Dios te salve, María Un rosa de hermosura Maravilla Y pura esa sin igual Olé, olé Olé, olé 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 La canción yo quiero morrer A cantar a la vida Que todo, que todo el mundo Que todo el mundo Sea rociero Aplausos